En la zona sur de una pequeña ciudad europea, Vitoria-Gasteiz, donde la vida es tranquila, relajada, sosegada, ya sabéis, deporte, naturaleza, Reiki, yoga, relax, más relax, quita la música que nos dormimos. De repente la vida cambió. Unos enamorados del rock and roll eligieron las campas de Mendizabala para organizar uno de los festivales de rock and roll más famosos del mundo. Y lo que era una zona idónea para andar en bici, patinar o tomar el sol, se convierte cada mes de junio en una fiesta del rock and roll que retumba a la ciudad por los cuatro costados. Porque de vez en cuando es recomendable también ser rock and beer capital. Esquina Rock, Vitoria-Gasteiz.